Vengo de presentar sendas denuncias, ahora de naturaleza administrativa, los servidores públicos estamos sujetos a un sistema de responsabilidades que no sólo implican el reproche penal, sino también el administrativo. Como apreciamos y se los pude comentar, cuando hice la denuncia ante la Fiscalía de la República por posibles comportamientos constitutivos de delito, se apreciaba el incremento en su peculio desmedido a partir de que Xochitl Gálvez es jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Entonces, he integrado una denuncia de carácter administrativo y se presentó el día de hoy ante la Contraloría, ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México y ante la Contraloría del Senado de la República. Entonces, esto va por puerta separada, son investigaciones que se hacen, que van a ir de manera separada, pero lo que integren las Contralorías, tanto de la Ciudad de México como del Senado de la República, bien pueden servir para darle mucho mayor soporte a la investigación que hay en la Fiscalía de la República. En la Fiscalía de la República, además de la denuncia que ya enderecé acusando a Xochitl Gálvez, estamos también solicitando la acumulación, porque vimos que había tres denuncias que tienen relación, que fue la de un servidor y la de, me parece, Víctor Romo y el otro señor del Frena. ¿Cómo se llama este señor? Gilberto Lozano, entonces ya pedimos al Fiscal de la República la acumulación de las denuncias en el ámbito de la Federación en materia penal y ahora esta denuncia que es la del Senado y si me ayudan los que traen la de la Contraloría para enseñar también el acuse de la Contraloría, por favor. Entonces, este es el acuse que se presenta ante la Contraloría del Senado de la República por el aprovechamiento del cargo que ha tenido la senadora a partir de su escaño y esta ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México. Las sanciones van desde un extrañamiento, una amonestación hasta una eventual inhabilitación. Nosotros creemos que los habitantes de la Ciudad de México son víctimas precisamente de esta corrupción y no debe quedar en la impunidad. Entonces, esperamos que el Contralor, Juan José Serrano Mendoza, sustancie esta investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias independientemente de las aspiraciones que tenga esta Xochitl Galvez. Lo dijimos aquí, pues todas estas conductas tienen implicaciones y van más allá de las que son estrictamente penal. También están estas de naturaleza administrativa y como están frescas las denuncias, venimos ahorita de presentarlas, las voy a escanear y se las voy a hacer llegar para que tengan conocimiento con muchas pruebas que se están integrando desde sus declaraciones patrimoniales, sus declaraciones de Info y precisamente… ¿a qué voy? Lo que se presenta en la Fiscalía de la República es precisamente los delitos de naturaleza fiscal y los propios de servidores públicos y los de delincuencia organizada. Estamos hablando también del lavado de dinero, estamos haciendo que no está operando ella sola, sino tiene una red de personas con las que está precisamente de manera ilegítima blanqueando capitales. Entonces, eso es delincuencia organizada, esa es la primer denuncia que yo les anuncio aquí y esta es porque no lo hizo, sino lo hizo en razón de su función como servidora pública. Es decir, faltaba este tema administrativo cuya investigación, insisto, se lleva por cuerda separada y que lleva sanciones las cuales no… su fuero no impide que lleve esta sanción. Entonces, es una buena noticia para los habitantes, sobre todo de la Ciudad de México y en particular los de la Miguel Hidalgo. No hay necesidad de una declaración de procedencia para que pueda haber lugar a estas sanciones. Entonces, eso es lo que nos hacía falta presentar y anunciarles. Por mi parte es todo. Muchas gracias a todas y todos. Una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. El hecho de que Xochitl no se separara de su cargo como senadora no es un delito. El INE dijo que no era necesario… cuando dio a conocer sus 19 puntos, el INE y el TRIFE dijeron que no necesitaban separarse de su cargo. Entonces, ahí, hasta donde yo sé, pero tú has de saber mejor, no sé si eres abogado, has de saber mejor que yo, que no es delito, no tenía por qué haberse separado. ¿Eres esto que la acusas de delincuencia organizada? ¿Los datos de blanqueo de dinero? ¿Los datos los tuviste a través del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera? De las declaraciones que hizo ella y las declaraciones patrimoniales que tenemos a partir de esas incongruencias y contradicciones es que estamos… Pero tú me estás hablando de la denuncia que ya fue, ahorita es una nueva, esto es en el ámbito administrativo. Y el tema de si pide o no licencia, pues allá ella será su decisión. Bueno, esto es denuncias, yo creo que ella debería pedir licencia, pero bueno, si no tienen respeto por la ley, menos aprecio por la ética. Entonces, eso es un tema que ella tendrá que resolver. Pero yo te digo porque, de acuerdo a los lineamientos del INE, no los obligaba a separarse, ya si ellos quieren o no, ya eso también, eso es tanto. Pero lo principal es que no es delito, a eso es lo que voy. Pero yo nunca dije que la había denunciado porque no había pedido licencia. No, al principio sí dices que no se separó de su cargo y se estaba cometiendo ahí un ilícito, y eso por eso yo te estoy preguntando. No, 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 yo claramente nosotros la hemos denunciado precisamente por el exponencial crecimiento que tiene en su peculio. No nos hemos metido con su licencia. Si tú me preguntas en este momento si ella debería pedir licencia, pues yo creo que sí, pero también no lo pide por lo mismo. Si fue a la Fiscalía de la República, imagínate, si va sin fuero, pues el miedo no anda en burro, ¿no? Entonces, el tema es que no permite la investigación en términos penales, por eso creo que es también conveniente presionar el tema administrativo. Pero para ir sin fuero necesita un proceso también, ¿no? No, para ir sin fuero pide licencia y se presenta ante las autoridades. Que lo haga. Entonces, ¿cuánto tiempo van a esperar para que la Fiscalía empiece a trabajar sobre este tema y se vean resultados antes de que inicie el proceso electoral? Gracias. Mira, antes de que empiece el proceso, te voy a decir un ejemplo, Margarita. Aquí se desaforó a Mauricio Toledo hace dos años. Es la hora que no hemos tenido noticia de la vinculación para la extradición, ¿no? Entonces, los tiempos de la Fiscalía no los llevamos, no los imponemos nosotros. Es una autoridad que goza de independencia. ¿Nosotros qué podemos hacer esto? Llamarlos a que hagan de manera pronta y expedita porque queremos y reclamamos justicia. Pero nosotros no podemos fijar los términos porque ellos se enfrentan a muchas dificultades cuando están sobre la investigación de este tipo de personas que no son delincuentes ordinarios, sino estamos hablando de alto calibre, ¿no? De cuello blanco. Entonces, ¿la Fiscalía estaría actuando de manera negligente? Porque también en el caso de Tomás Herón no han hecho nada. Y de Anaya, y de Tomás Herón, y de Cabeza de Vaca. Y cuando no es la negligencia de la Fiscalía, es esta impunidad rampante que está garantizando la presidenta ministra Norma Piña, que ya se vio otro funcionario más vinculado a García Luna ahí en la Suprema Corte de Justicia. Pues por eso queremos que tengan responsabilidad. Pero ya nos fuimos de tema muy lejos, Margarita. ¿Qué es la relación con lo que está haciendo la Fiscalía? ¿Qué dice que ya todo lo que ha presentado ya que ahorita no les ha dado ningún recurso? Ah, bueno, pero también es muy poco tiempo el que ha tenido. La denuncia que se presentó entre un servidor a la de Frena no tiene más de un mes. Imagínate cuánto lleva. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos haciendo con un cálculo electoral. Nosotros lo estamos haciendo con una convicción de que haya una reparación y una restitución a las víctimas de todos estos latrocinios. O sea, no es un asunto de, ay, nos surge porque no queremos que sea candidato o porque va a ser candidata. No, nos surge porque tiene que enfrentar en algún momento la justicia. Tiene que asumir la responsabilidad y las consecuencias de haber delinquido, de haber incurrido en comportamientos de reproche administrativo y penal. Entonces, es por eso, eso es lo que a nosotros nos inspira. No, no es un ánimo de revancha, de venganza o de un cálculo electorero. No, esto es un asunto de verdad y de justicia. Pero esto surge a raíz de que ella es candidata. No, el run run de sus abusos y excesos como delegada ya tenía bastante tiempo. El tema, ella por ejemplo siempre había negado la titularidad de estas empresas, incluso ante la autoridad. Entonces, estamos hablando de faltas administrativas graves por ocultar información. Y ya hoy ella dijo, sí, high-tech es mi empresa y hoy también edificios inteligentes porque soy muy emprendedora, soy bien chambeadora. No, pero cambió ella. Es más, eso no lo ha declarado ante autoridades. Nosotros queremos que declare que es la dueña, como se ha ostentado, de edificios inteligentes y de high-tech porque ante las autoridades y en términos de derecho, ella no es dueña, ni siquiera representante legal de esas empresas. Ahí lo grabe. Gracias. ¿Algo más, Estado? Les hago llegar ambas denuncias. Gracias.